Es que aquí no es el uniforme, aquí no es la institución, somos uno en Cristo y usted y yo necesitamos de ese Dios, usted y yo necesitamos de ese Dios que un día cuando usted estaba en lo más profundo, un día en que usted estaba en lo más escondido un día en que usted no sabía qué hacer, estaba atribulado, desesperado, estaba con problemas ¿Sabe por qué está aquí? Por la misericordia de Dios más no porque dicen yo soy sabido o porque dicen es que fue con mi fuerza no, 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 estás equivocado, ese fue el mismo Dios que un día abrió el mar es el mismo Dios que está en este lugar, alabado sea su nombre aquel mismo Dios que un día creó a la nieve, ese mismo Dios está en este lugar no es porque fue coincidencia, no es porque usted es fuerte no es porque usted es sabido, no es porque usted se las sabe todas es porque Dios extendió la misericordia para que usted escuche que si hay un Dios restaurador que si hay un Dios que cambia, que si hay un Dios que transforma tú joven, si pensaste en que ya no había otra oportunidad en que pensaste que la droga iba a ser la mejor opción ¿sabes qué te puedo decir? que estás equivocado la mejor y única opción es Jesucristo no hay otra la mejor y única opción es Jesucristo aquí no hay dos, no hay tres aquí no hay, bueno vamos a ver qué pasa aquí no hay porque tú eres ocupada, porque tú eres ocupado aquí no existe eso, alabado sea su nombre mire yo quiero decirte algo y tómalo de parte de Dios recuerda aquellas veces recuerda aquellas noches recuérdalo cuando estuviste llorando y estuviste diciendo y ahora que hago Dios mío ayúdame y viendo el cielo estuviste diciendo es que yo no sirvo para nada es que yo ya no tengo oportunidad de vida es que yo no tengo perdón de Dios porque tu familia te rechazó porque tu familia te despreció porque tu familia te dijo mira aquí ya no te queremos porque tú eres esto, eres aquello acuérdate aquella vez cuando estuviste en la soledad ahí en las noches frías cuando dijiste bueno y ahora que hago sabes quien te ayudó te ayudó Dios no te ayudó el que iba pasando y bueno porque pasó por allí te ayudó el mismo Dios que una vez ayudó al pueblo de Israel hace miles de años ese mismo Dios te ayudó a ti escucha algo alabado sea su nombre recuerda cuando quisiste quitarte la vida lo recuerdas aún recuerdas aquella vez cuando quisiste quitarte tu vida recuerda cuando estuviste al borde de la muerte y recuerda que pasó algo en tu corazón que solamente empezaste a llorar empezaste a decir pero que estoy haciendo cuando recapacitaste sabes que pasó el mismo Dios te libró de la muerte el mismo Dios te arrebató de las perras de Satanás porque sabes que en Juan 10.10 dice que ladrón es decir el diablo que el Señor le reprenda ha venido sabes a qué y te lo voy a decir directamente vino él a robarte a ti a destruirte a destruirte vino sabes a qué más a hacer que todo lo que tú veas parezca que todo está en tu contra a robarte la paz pero mucho más allá de eso vino a matarte a robar tu alma eso es lo que estás haciendo ahora mismo el enemigo que el Señor lo reprenda mira hay una parábola del buen samaritano aquel hombre fue golpeado a la mano si es un hombre pero pasaron dos un sacerdote lo vio de lejos y siguió pasó un levita lo vio de lejos aquel que estaba ahí acostado golpeado aquel que necesitaba ayuda y saben qué hizo lo vio y pasó pero llegó un samaritano quien lo vio se le acercó curó sus heridas lo vendó sabes quién es ese samaritano hoy es el mismo Jesucristo porque a ti te ha desahuciado la ciencia médica porque a ti quizás te dijeron mira puedes curarte puedes tener una palabra porque quizás tienes un vicio y tu familia dice mira yo te doy un consejo pero aquí no puedes entrar ese es el levita y el sacerdote que te ven y se pasan del árbol pero Jesucristo en esta misma tarde sabes lo que te dice yo soy el buen pastor te dice y tú eres la oveja del rebaño del Señor ya no dudes más ya no sigas cruzando la cerca ya no sigas saltando ya no sigas yéndote a otro lado el Señor te está llamando esta ha sido toda la décima vez que Dios viene a hablarte a tu corazón pero hasta sin embargo estás delitándote en las cosas del mundo mira el baile la discoteca la droga el dinero tu familia tus amigos no te llevan al cielo puedes tener millón de amigos un millón más pero si uno de ellos diese su vida para que tú seas salvo entonces quédate con tu amigo pero si no existe yo te recomiendo que escojas la vida que escojas la bendición yo te recomiendo y te aconsejo amado amigo que corras a los pies de Cristo porque sin Él nada puedes hacer sin Él vas a seguir así como estás escucha bien vas a seguir así y peor porque dice la palabra que el que sigue el mal o sea el que va detrás de las cosas de este mundo va a estar del mal en peor y sigue la vuelta y vas a seguir peor y peor y peor yo quiero preguntarle algo y con esto termino el 16 de abril del 2016 cuando ocurrió el terremoto cuántas personas murieron solamente ponte a pensar cuántas de ellas se fueron al cielo cuántas cuántas de ellas tuvieron la oportunidad de decirle perdóname Señor cuántas en esos edificios se desbordaron quién de ellas pudo decir yo sí hice una oración de arrepentimiento es que la muerte te sorprende en el momento que tú no lo esperas puedes estar toda bonita o el cuerpo más precioso la cara más bonita la operación salió exitosa puede ser el hombre más coticiado puede ser lo que sea pero Dios no vino a oler tu perfume Dios no vino a ver tus zapatos si son de marca Dios no vino a ver tu carro si es el año Dios no vino a ver tu moto si es la peseta correciendo siendo treciendo lo que sea Dios no vino ni va a venir a ver de qué tamaño tienes tu casa Dios no va a venir a ver tus títulos Dios no va a venir a ver tu profesión Dios va a venir por un pueblo humilde por un pueblo santo por un pueblo que entendió que sin Dios nada puede hacer ese es el que va a venir Él no va a venir a felicitarte a decir qué buena camioneta Él no va a venir a decirte wow qué bellos ojos Él no va a decirte y perdóname por la mala expresión qué labia buena que te manejas para enamorar a las mujeres Él no va a venir a decirte qué buenas piernas que le estuviste engañando y seduciendo a los hombres Él te va a decir cuántas veces aquellas piernas las doblaste para pedirme perdón cuántas veces en esa lengua la que te va a llamar para llamarme a llamarse a su nombre cuántas veces te has sentido solo o sola mas sin embargo el orgullo de tu corazón no te deja y no te va a dejar tranquilo yo quiero que tú en esta tarde reconozcas de que necesitas de Dios yo quiero que tú en esta tarde sepas y entiendas de que el tiempo está tan cercano el hecho de que en Guayaquil de que en la Florida de que en Pascuales de que en la Prosperina alabado sea su nombre no haya llegado el huracán María no haya llegado el tsunami no haya llegado el terremoto no significa que no está pasando nada significa que Dios tiene piedad tiene misericordia por esta gente para que usted proceda de arrepentimiento hechos en el libro de Hechos 9 16 dice porque yo le enseñaré lo que es necesario para ser por mí o por mi nombre el mismo Dios debe enseñar no me digas es que no estoy preparado no me digas que cuando el Señor me llame no me digas es que es que la verdad que yo no siento el llamado de Dios o sea que las veces que el Señor ni ha hablado es por gusto ahí mismo está Dios y si estás apartado Dios está ahora llamando Dios está ahora diciéndote extraño tus oraciones Dios está diciéndote extraño todavía cuando tú hablabas conmigo en las madrugadas Dios está aquí alabado sea su nombre si en esta tarde hay alguien de que ciertamente reconoce de que necesita de Dios mira todo lo que estamos aquí hemos reconocido de que sin Cristo nada podemos hacer hemos reconocido que si nos apartamos las cosas que están pasando actualmente no son nada bueno no es de reírse no es de aplaudir no es de tomarla a la ligera son cosas que van a acontecer y muchas peores yo le recomiendo amado amigo que haga acta de conciencia en usted y en su familia que ejemplo le da a sus hijos se cree el mejor padre tomando 10 15 jabas de cerveza que ejemplo le das a tu hijo que porque cargas una cajetilla de cigarrillo en tu bolsillo piensa que eres el más macho que porque tienes tres mujeres a tus lados eres el más macho no eres cobarde el valiente busca a Cristo el cobarde sigue detrás del mundo alabado sea su nombre y en esta tarde yo quiero que tú hagas algo quiero que cierres tus ojos amén si necesitas de Dios haz esto repite conmigo la oración yo no quiero avergonzarte quiero que tú avergüences al enemigo quiero que tú avergüences aquel que mucho tiempo se rió de ti la iglesia me ayuda orando amigo ahí yo quiero que inclines tu rostro y digas amado Jesús en esta tarde has hablado a mi vida y reconozco que te necesito reconozco que nada puedo hacer sin ti me arrepiento de todos mis pecados Señor Jesús ayúdame porque solo no puedo ayúdame porque estoy desesperado te le pido en el nombre de Jesús séllame con tu santo espíritu gracias Padre Padre Hijo y Espíritu Santo de Dios